hola qué tal amigos bienvenidos al canal a un vídeo más de grand truck simulator 2 hoy probando la nueva actualización como podemos ver ya compramos el nuevo camión un camión usado entonces lo que tenemos que hacer es cambiar todas las partes del motor revisar la caja de velocidades y las demás partes pero vamos a empezar primero por el motor bueno hice varios viajes para poder reunir dinero suficiente más o menos hice la el cálculo que se gastaban así que vamos a comprar el motor el más caro imagino que tiene más fuerza y vámonos para la caja de velocidades donde también compraremos la máscara donde hay muchas referencias creo porque son cajas para velocidad y caja para fuerza vamos a comprar la máscara nos queda pendiente el embrague listo ya lo tenemos está económico ahora creo que nos hace falta la siguiente parte es el diferencial vamos a buscar el más caro bueno mientras lo está por aquí creo que cuesta 14 mil 14 mil y algo creo que está más abajo si es este creo que es el ese es el más caro vamos a revisar otra vez para ver si si así es listo ya lo tenemos bueno la siguiente lista en la compra vamos por la batería que también sale económica ahora vámonos con la cuestión de las llantas bueno el 20 de turbina el 20 de turbina que la verdad no sé para qué sirve todavía eso no entiendo pero vamos a comprárselo y vámonos con las llantas primero vamos a comprar todos los neumáticos y después compramos las llantas o los rines primero vamos a asegurar los neumáticos y después vamos para la otra parte porque aunque yo creo que si nos alcanza el dinero listo completamos las cuatro ahora sí vámonos con las llantas vamos a comprarlas una por una las máscaras son algo bonitas algo elegantes listo ya casi terminamos de poner nuestro nuevo camión listo listo para elaborar para empezar a hacer los viajes así que creo que esta es la última vamos a ver con qué nos vamos ahora voy a revisar para ver si no tiene daño la carrocería yo creo que no pero todos modos voy a revisar y ahora creo que nos vamos por el color porque todavía no tenemos un skin todavía no hay skin así que vamos a un color un verdecito un azulito lo mejor como un verde más más fuerte vamos a buscar más abajo para ver para ver no para abajo no entre más abajo como más claro así que vamos para arriba vamos a buscar este verde yo creo que este si me gusta quedémonos con este colorcito verde bueno gente yo creo que ya lo tenemos listo ya lo tenemos a tope voy a revisar el eje porque la vez pasada tuvo un inconveniente con un camión usado exacto vamos a colocar los ejes normal listo yo creo que ya lo tenemos ya está listo los neumáticos no eso es también porque son llantas nuevas así que vámonos vámonos a hacer el viaje no fuimos no fuimos listo gente aquí ya lo tenemos ahora vámonos por el remolque que ya lo he comprado nuevo este remolque no es compatible con el nuevo camión por algo será aquí lo tenemos mire la verdad está elegante está bonito y vamos a escoger un viaje uno corto para saber cómo arranca cómo se porta el nuevo camión con la nueva carga este de salchichas creo que es el más cortico así que nos fuimos listo ya estamos adentro como siempre muy 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 elegante los detalles del carro por dentro así que vamos a ponernos en marcha ahí a la derecha se ve en el GPS que está nuestra nueva carga ahí está ya la vimos vamos a buscar una cámara mejor para poder cuadrarnos muy bien muy bien aquí vamos bien bien mire cómo está esa carga tan bonita la verdad está elegante listo vamos con cuidado con cuidado que no quiero dañar el nuevo camión porque ya no tengo casi fondos así que vámonos con cuidado para atrás vamos a echar un poco más adelante con calma con calma 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 vamos hacia atrás hacia atrás con cuidado bien 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 bueno con cuidado con cuidado yo creo que aquí no aquí no salimos vamos a echar un poco más adelante creo que por aquí está bien vamos un poco más nada nada todavía no me falta me falta me falta más adelante más adelante más adelante listo ahí está bien yo creo que aquí sí va a entrar y vamos a poder enganchar todavía no ver cole qué me pasa qué me pasa ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va esa es listo 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 acelera uy me engancha no engancha algo pasa creo que creo que creo que voy a bajarme a veces tiene como que problemas en la en el remolque así que vamos a revisar elegante elegante esta nueva carga la verdad vamos a mirar aquí aquí creo que es aquí vamos a subirlo un poquito más que está muy alto vamos a bajarlo a bajarlo a darlo yo creo que por ahí está bien ahí también vamos a subirnos y yo creo que aquí se iba a enganchar listo ahora sí vámonos vámonos vamos a aprender las luces porque ya se nos está oscureciendo listo vamos a salir con cuidado con cuidado para no dañar el nuevo carro la verdad que estoy como muy muy precavido con este nuevo camión ahí sale ahí sale ahí sale yo creo que si ahí sale vámonos para cámara de adentro que me desubicó un poco listo y nos fuimos nos fuimos vámonos vámonos creo que no viene nadie vamos a jugar por aquí derecho vamos a ver qué velocidad coge el camión vamos a acelerarlo a fondo a fondo aunque no creo que coja mucha velocidad porque la verdad se ve que es un camión de modelo antiguo aunque le hemos colocado un motor nuevo ahí lo vemos ahí lo vemos bueno vamos a frenar un poco porque vamos a girar hacia la izquierda así que vamos con calma con cuidado cuidando nuestro nuevo camión así suave 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 vamos subiendo vamos subiendo la verdad noto noto que este camión no tiene mucha fuerza yo pensé que pues iba a tener más fuerza porque lo lleva acelerado no llevamos carga y no ha desarrollado mucha velocidad vamos a esperar para ver vamos a tomar una vista aérea una vista de afuera en la cámara de afuera para ver qué tal es bonito 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 la verdad se ve bonito bonito la nueva carga sigo acelerando y el carro todavía no ha llegado no ha llegado a 80 ni a 90 no creo que sea muy buena idea hacer un viaje largo con este camión sufre sufre un poco subiendo le cuesta le cuesta la verdad que este juego a pesar de no ser tan pesado tiene unos gráficos muy elegante muy bonito mira cómo se ve la noche muy fluido la verdad ojalá lo sigan actualizando más constantemente porque para que nos deje caer el juego porque estamos y está muy muy interesante este juego de simulación en la próxima actualización que viene parece ser que viene una t 800 una nueva t 800 y unos nuevos detalles en el juego sobre el cansancio así que vamos a esperar vamos a esperar que nos viene vamos a esperar que este camión cruce porque no quiero arriesgar el carro todavía listo vamos a poner la curva espero que no venga nadie no viene nadie bien bien bueno ya vamos llegando a nuestro destino a nuestro destino de carga bueno gente si les ha gustado el vídeo me gustaría que me apoyaran con un like y si no se han suscrito suscríbanse bueno ya nos estamos acercando a nuestra zona de destino donde vamos a buscar la carga probando este nuevo camión y esta nueva carga así que estamos llegando vamos a cargar de rapidez no voy a parquearme bien para no demorarme más tiempo en el vídeo listo vamos a apagar el camioncito y vamos a cargar el nuevo remolque para ya ir acabando con nuestra ruta con nuestro viaje ya casi está listo ya listo ahora vamos vamos a arrancar vamos a prender motores y vámonos vamos acelerando acelerando cuidado con las vacas vamos a llevar por delante listo voy a sacar la cámara exterior para poder mirar si no viene tráfico vamos saliendo creo que ya pasó el que alcance a mirar así que vamos a salir no viene nadie no viene nadie yo sé que no viene nadie así que vamos a salir limpio muy bien menos mal no venía nadie uy cuidado 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 ay 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 calma 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 bueno como le seguía comentando estamos esperando otra actualización que viene pronto y en un nuevo camioncito así que vamos a tratar de reunir dinero suficiente para cuando llegue La T-800 porque como os mueva debe costar un buen billete Así que vamos a estar listos para cuando llegue de una vez comprarla Una cosa que no me he dado cuenta es que estoy bajo de gasolina Y no me di cuenta con cuánta gasolina salí Y así que vamos a llegar a una bomba rápido porque si no Se va a hacer más largo el viaje Que vamos, vamos a tratar de ahorrar combustible Voy a mirar el GPS para ver Creo que la estación de gasolina está en la misma distancia de nuestra entrega de la carga Desde que ya estamos llegando a la ciudad, debe estar la bomba en la entrada de la ciudad Puede hacer que nos alcance, puede hacer que nos alcance Como que como bastante combustible O no me di cuenta cuánto tenía combustible cuando salí Bueno, sea lo que sea, hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar Ahí lo tengo en modo crucero Ahora gasolina, vamos a esperar Yo creo que sí porque está disminuyendo el kilómetro que hace falta Con el kilómetro que tengo en combustible Yo creo que sí me va a alcanzar Que voy a llegar apenas, apenas voy a llegar Ya se divisa a lo lejos, ya se divisa, ya estamos llegando Creo que nada más cogemos esta curva y estamos en el, estamos en la bomba Estamos en la bomba, gente Ahí está, ahí está, el semáforo está en rojo Si no cambia, me lo volaré y ojalá no venga carro porque si no, no llego Creo que voy a pasar limpio, voy a pasar limpio Ahí vamos El semáforo cambió, me ayudó, me ayudó Listo, la suerte está a nuestro favor y aquí llegamos Vamos frenando con cuidado Y listo, ahí está, ahí está, ahí está Bien, bien, vamos a bajarnos Vamos a apagar el carro primero Para no acabar la poca gasolina que queda Y vamos a bajarnos a tanquear Ahí está el nuevo camión, el nuevo camión Y la nueva carga Así que vamos para el otro lado Esto aquí es, aquí es No, aquí está, no está, no es más para adelante Más para adelante, ahí Listo, vamos a echarle gasolina Vamos a echarle gasolina Listo, full, full Full lo llenamos y vámonos, apurémonos Que se nos hace tarde Vamos hacia atrás, uy, pasé por detrás de la bomba Listo, vamos a subirnos Uy, un momento, una luz verde, esa luz que en el La verdad, que elegante, ve No, eso es puro lujo, no sirve Pero está bonito, está bonito Vámonos, vámonos Y prendamos el camión que ya estamos llegando Estamos ya de dos cuadras de la De nuestra, nuestro destino Nuestro destino Así que vamos, vámonos, vámonos, vámonos Vamos a volarnos el semáforo en rojo Como no viene nadie, creo que no hay ningún inconveniente Sigamos, sigamos que ya vamos llegando A nuestro destino Listo, falta la última curva No viene nadie, está el semáforo en rojo Así que vámonos Uy, cuidado con el bus Cuidado con el bus Uy, 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 uy Aguanta, 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 aguanta Miren lo que nos pasa cuando nos volamos los semáforos Ya en la última curva, tanto a cuidar el carro Casi lo dañamos Casi lo dañamos Bueno gente, ya estamos llegando al final de nuestra ruta Probando el nuevo camión Y la nueva carga Que la verdad me ha parecido interesante Está bonita la carga El camión también Eso es bonito que vayan Vayan actualizando el juego Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!